Buenas tardes, el frente frío que llegó durante el día ayer produciendo chubascos y lluvias en la parte occidental del país ya se traslada sobre la parte oriental del territorio donde para hoy pues estará la probabilidad de algunas lluvias sobre todo en zonas de su costa norte. Las lluvias fueron numerosas durante la mañana de ayer en la parte occidental del país luego en su tránsito a la noche y madrugada sobre el centro resultaron un poco más aisladas ya que esta banda está mucho más debilitada y bueno se produjeron algunas lluvias de poca intensidad aisladas sobre todo en zonas de la costa norte de la parte central del país hasta ahora pues predominan los nublados en el oriente ya este sistema durante el resto del día de hoy estará transitando lentamente sobre la región oriental pero mucho más debilitado sin embargo puede producir algunas lluvias sobre todo en zonas de la costa norte mientras tanto en el occidente y centro la influencia de las altas presiones migratorias con una masa de aire mucho más estable con temperaturas más bajas limitará para hoy la probabilidad de lluvias en estas regiones del país y también produjo que ya desde ayer descendieran algo las temperaturas en el occidente. Esta madrugada resultó algo fría hacia zonas del interior las estaciones meteorológicas pues tuvieron valores por debajo de los 16, 19, entre 16 y 19 grados celsius las que están en el interior de la parte occidental del país y el valor más bajo estuvo en India todavía y en la provincia de Matanzas con 12.7 grados celsius. Para el resto de esta jornada pues les decía se mantiene la probabilidad de algunas lluvias sobre todo en zonas de la costa norte de la parte oriental también puede ocurrir algún chubasco aislado hacia el interior y sur del oriente durante horas de la tarde en el resto del territorio algunos nublados parciales y escasas precipitaciones ya en la noche irá disminuyendo nuevamente la nubosidad en el occidente algunos nublados parciales en zonas de la región central y persistirá todavía alguna nubosidad pero hacia el extremo oriental del país donde todavía puede ocurrir algún chubasco muy aislado durante el periodo nocturno pero la tendencia también será a que en el resto de la noche y la madrugada vaya disminuyendo esta nubosidad. Las temperaturas pues para hoy no tan elevadas en la parte occidental también en el centro del país valores entre 26, 27, 28 llegando hasta 29 grados en algunas localidades sobre todo en zonas de la costa norte van a ser un poco más bajas estas temperaturas mientras tanto en la parte oriental del país por encima de los 30 llegarán hasta 31 grados en algunas localidades durante la tarde. En la noche las temperaturas con valores entre los 19, 20, 21 grados celsius en el occidente y centro ligeramente superiores en zonas de la región oriental pero hacia el sur si llegarán hasta los 23 grados en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y también en el territorio de Granma. Estas temperaturas combinadas con los vientos pues favorecerá que sobre todo durante el día se sienta un poco más baja la sensación térmica vamos a tener vientos que en el occidente y en el centro del país serán de región nordeste de 15 a 30 kilómetros por hora en el oriente de región norte hasta 25 kilómetros por hora estos vientos producirán marejadas en la costa norte de la región oriental también en el norte del occidente del país oleaje para la costa norte central y en el caso del litoral sur poco oleaje en ambas costas sur del occidente y del centro del país y el sur oriental desde Cabo Cruz hasta Punta Maesí tendrá mar tranquila así que para esta jornada pues algunas lluvias en zonas de la costa norte oriental escasas las precipitaciones en el resto del país las temperaturas no tan elevadas como en días anteriores aunque no descenderán tanto para hoy en la región oriental serán al menos no tan cálido el día en el caso del occidente temperaturas frescas también en algunos puntos del centro del país pase usted una feliz tarde y continúe acá en la compañía de Freilán Arecibio Gracias.